Y donde va a haber una participación incluso por parte de gente de la Unión Europea, viene una de las personas encargadas en las relaciones entre la Unión Europea y México, en la Ciudad Juárez, y la dinámica va a ser la presentación de cada una de las personas encargadas de seguridad pública de estas seis ciudades, de las experiencias que ha tenido, porque son seis ciudades que las declaran ellos en emergencia, que se le dieron en emergencia. Entonces vienen a hacer una presentación de cómo han ido resolviendo la problemática de seguridad pública en estas ciudades, incluyendo al Teniente Corralio Julián Izaúna, obviamente al Presidente Municipal, ahora del arranque, el Ingeniero Héctor Murguía, el Presidente Murguía, ahora del arranque el próximo jueves a las 10 de la mañana, arranca el trabajo. Indico que por parte de nuestra localidad existen una serie de acciones que permitieron el reducción sensible en los niveles de violencia, o solo con estrategias en el ámbito policial, o exclusivamente, sino con una baja política social que derivó en mejores condiciones de convivencia. Porque en la Comisión de Juárez tenemos mucho que jocatir, yo creo que si alguien ha hecho un buen trabajo, es el Teniente Corralio Julián Izaúna, obviamente bajo la instrucción directa de nuestro Presidente Municipal, pero yo creo que entre los dos han diseñado la estrategia que le han dado la ciudad de Juárez, la tranquilidad, yo siento que todos nos hemos dado cuenta que nuestras ciudades ya están tranquilas, que ya hay movimiento comercial, que los restaurantes están hasta el borro todos los otros días, pero cuando menos jueves viernes está bastante, no cabe la gente ahí en ellos, sino para reporteros 970.